o la plantilla de la estrategia de continuidad académica para los ambientes virtuales de aprendizaje en la Facultad de Ontología de la Universidad del Bosque. ¿Cómo lo puede hacer un profesor? Bien, ingresamos a través del Bosque en digital e ingresamos a nuestras aulas virtuales. Una vez que estamos en nuestras aulas virtuales, entonces nos ubicamos en el aula y una vez en el aula activamos edición. Cuando hemos activado edición, entonces vamos a la semana o al tema donde queremos estar la plantilla. Supongamos que la vamos a estar en el tema 1. Entonces, aquí colocamos añadir una actividad o un recurso. Se despliega una ventana y escogemos la opción etiqueta. Etiqueta acá. Cuando la hemos escogido le decimos agregar y esperemos a que se despliegue esa etiqueta en nuestra aula virtual. Una vez allí, procedemos a buscar el código de la plantilla de la estrategia de continuidad académica que yo se los puedo enviar por correo electrónico si ustedes lo demandan. Entonces, el código es todo esto. Todo esto es el código. Entonces, seleccionamos todo el código. Todo, todo el código. Desde la P hasta la P. Lo copiamos. Vamos a nuestra aula virtual. y en esta ventana de la etiqueta, porque estamos en la etiqueta, vamos al botón del menú que dice editar código HTML. Presionamos ese botón, pegamos nuestro código, le decimos actualizar y le decimos guardar cambios y regresar al curso. En este momento, ustedes pueden observar que ya quedó instalada la plantilla en el tema 1, como nosotros queríamos. De manera que aquí sería, pues, sería hacerlo visible, porque creo que está oculto mostrar tema. Y aquí ya lo pueden ver y lo pueden trabajar. ¿De acuerdo? De manera, pues, que este es el procedimiento que se puede utilizar para instalar la plantilla de la estrategia ECA, la estrategia de continuidad académica en los ambientes virtuales de aprendizaje. Cualquier información adicional, no duden en solicitarla al correo munebarjuan arroba un bosque punto de o punto co o al celular 322 24 71 75. Muchísimas gracias.